Y no paran las malas noticias con nuestros niños. En Ibagué, en las últimas horas fue hallada muerta una menor de nueve años, quien había sido reportada como desaparecida. Junto a ella fueron encontrados dos jóvenes también muertos. Marjorie Trujillo, ¿en dónde fueron encontrados los cuerpos? Estefany, mire, pues precisamente fueron encontrados allí en el lugar que está a mi espalda y se trata de unas residencias en esta calle segunda con calle 27. Este sitio es muy conocido en Ibagué porque hay talleres y hay residencias donde la gente paga un día y duerme la noche ahí. Desafortunadamente, pues ayer las familias de esta menor y este joven de 22 años a través de las redes sociales, pues hicieron el llamado a los ibagreños que se encontraban desaparecidos desde las 10 de la mañana. Hoy, muy temprano, las autoridades, la policía, el comandante de la policía metropolitana de Ibagué nos informó que se habían encontrado tres cuerpos al interior de este lugar. Haciendo el seguimiento de las cámaras de circuitos cerrados podemos evidenciar que estas tres personas ingresaron a esta residencia inmediatamente dispusimos de un grupo especial con el fin de llegar acá empezamos a, digamos, a golpear en cada una de las habitaciones y sale una persona, un hombre, donde nos manifiesta que al interior de la habitación el hijo está muerto. Inmediatamente ingresamos y encontramos dos hombres y la menor de edad al interior muertos. Los tres cuerpos todavía continúan al interior de este lugar porque desde Bogotá se desplazó una comisión de la Fiscalía para realizar la investigación y establecer exactamente qué sucedió pero desafortunadamente y desde Noticias Caracol rechazamos una vez más este atroz crimen contra una menor de nueve años. Gracias. Gracias.